Gracias, Geryan. Gracias a los demás miembros del equipo que nos permite ingresar a sus hogares cada día. ¿Qué es lo que dice la amiga que tú acabas de leer? Que si, por ejemplo, ahora el que va, se van a dar cuenta de cuál es su edad. Por ejemplo, si Ivelice Pantaleón, que nos está viendo desde Salcedo, va a vacunarse y ya todo el mundo va a saber. Ah, pero mira, pero Ivelice tiene 70 años. Blanquita, sal de ese cuerpo. Eso mismo piensa mi mamá. Blanquita, Blanquita es con eso de la... Caramba. Primero, muerta que sencilla. Marlin, tú me escondes toda la verdad que no. Miren. Ah, bueno. Sí, bastante lo grande que tú se le das. Miren, en la... En Twitter, eso lo dicen de una forma, pero bueno, en Twitter, el doctor Bolívar García, una persona a quien conozco de hace muchos años, y que porque estuvo muy de cerca con la Procuraduría General de la República, sobre todo porque Bolívar es patólogo forense, publica un tuit donde él dice lo siguiente. Oye esto, Geryan, mi más sentido pésame al doctor Daniel Rivera, que siendo un hombre rico, serio y honesto, viendo lo que acaban de hacer a su amigo del alma, Plutarco Arias, es capaz de meterse en la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. No hay dinero en el Estado para que yo acepte un puesto. Ay Dios mío. Miren, eso da risa. Bolívar es un personaje. Bolívar es un individuo, un médico patólogo forense brillante, un hombre que ha hecho estudios importantes en ese tema de la patología, sobre todo de la patología forense. El hecho, por ejemplo, del proceso de maceración de la carne, para determinar cuando usted encuentra un cadáver muerto, bueno, un cadáver, si es cadáver ya está muerto, ¿verdad? Cuando usted encuentra un cadáver es un disparate. Cuando usted encuentra un cadáver, saber más o menos qué cantidad de tiempo tiene de fallecido, eso es importante, y él ha hecho esos estudios. Yo lo que no sé es si Bolívar ha publicado alguno de esos estudios, no tengo conocimiento cabal sobre ese tema, pero sí sé que ha hecho los estudios, ha investigado sobre eso, que es su área. Ahora, lo que me llama reflexión este tema es lo siguiente. Bolívar acaba de considerar y acaba de etiquetar a su amigo Rivera, el doctor Rivera, recién nombrado ministro de Salud, como un hombre rico, un hombre serio, un hombre honesto, pero él le aconseja que no se meta en el área pública, porque el área pública es una cueva de ladrones. Me dicen que hay un tirijala fuertísimo entre la vicepresidenta, o que había, y el ministro Plutarco Arias, y que aparentemente pudo más el sector de la vicepresidenta que el de Plutarco. Date cuenta que Daniel Rivera viene de la Ucamaima, es regresado de la Ucamaima, es miembro fundador de Unión Médica, uno de los centros especializados más grandes de Santiago, después del HOMS. Tiene 600 médicos. O sea, estamos hablando de que es un enfrentamiento terrible que se da con esto que ha estado pasando en el Ministerio de Salud Pública. Pero a mí lo que me llama reflexión es el hecho de que mucha gente aconseje, a gente seria, que no vaya a trabajar al Estado, porque el Estado te sacrifica. Hay una famosa frase que se utiliza mucho que dice que el Estado ni agradece, pero tampoco guarda rencor. O sea, si tú no serviste en un momento, si tú no te has convertido en parte del establishment, o sea, te ha hecho parte del establishment, el Estado o ese grupúsculo que maneja esa parte del Estado, mínima o no mínima, pues indudablemente que te va a acabar, te va a matar. Fíjate que ha habido muchos comentarios en contra de la destitución del ministro Arias, porque en definitiva no hubo una investigación previa, hubo simplemente un tema que salió a relucir del asunto de la jeringuilla. O sea, se asume que él es responsable, pero no sabemos si eso se puso en sus manos antes de la cancelación. O sea, muchas cosas. Y es lamentable que gente seria, gente honrada, gente honesta, gente interesada en hacer un trabajo, no quiera ir al Estado porque pudiera pasar esto que está pasando. Fíjense de qué manera Bolívar se lo hace saber a su amigo, ¿no? A su querido amigo, a quien conoce de hace muchos años, y Bolívar García le plantea que él, para él, o sea, para Bolívar, ni siquiera, no hay dinero en el país para pagarle por un cargo público. Porque la gente que puede hacer un trabajo no quiere ir a los puestos públicos. La gente que quiere hacerlo con honradez, con honestidad, no quiere ir a los puestos públicos. Por eso ustedes ven que aquel que gasta miles, millones de pesos para obtener una posición en una curulo, al final tiene necesariamente que buscar la forma de cómo recuperar su inversión. De una u otra forma, tiene que buscar la manera de cómo recuperar su inversión, y eso definitivamente para el área pública es una desgracia nacional. Una desgracia nacional. Porque en definitiva, nosotros entonces estaremos todo el tiempo condenados a ser dirigidos por malos dominicanos. En el sentido de ser dirigidos por gente que no tenga los escrúpulos suficientes para evitar que una tentación lo lleve a materializar el hecho. Entonces, la gente seria no quiere ir al Estado porque el Estado, cuando no te obliga a hacer una cosa, o cuando tú decides no hacer una cosa, te sacrifican, te crucifican. Cuando tú no estás de acuerdo con el establishment, cuando tú no estás de acuerdo con lo que ocurre, con lo que se mueve alrededor de tu función, alrededor de tu posición, te sacrifican. A mí me encanta eso. ¿Qué cosa? Estar en contra de todo. Sí, pero sí, tú eres nihilista. Sí, pero, pero, se sufre, es cierto lo que tú dices, tú sufres la presión social constante. Entonces, es una cosa lamentable el hecho... Tengo a Marlene Fabián, que es mi psicóloga, ¿verdad?, y me orienta a ese respeto. Es lamentable, es lamentable que en medio de esta situación, la situación en la que se encuentra la República Dominicana, nosotros tengamos que decir esto, o sea, no tenemos funcionarios honestos cabalmente hablando. No tenemos funcionarios honestos cabalmente hablando. Cuando usted coge la nómina de los que están desarrollando funciones públicas a todos los niveles, usted se da cuenta que todos tienen una cola que pisarle. No como persona, no como individuo, porque todos tenemos secretos, todos tenemos cosas de que arrepentirnos, porque todos hemos cometido errores, si no me refiero a que fulano de tal, el ministro de tal cosa, en una ocasión estuvo en tal sitio y se dijo, aunque no se averiguó, no se investigó, pero se dijo que hizo tal o cual otra. Entonces, es muy lamentable una situación de tal naturaleza, porque el dominicano tiene que pedirle a Dios que las cosas sean de otra forma y Dios no se mete en cuestiones humanas. O sea, que estamos solos prácticamente. Es doloroso. Es doloroso llegar a una situación social en la cual uno tiene que andar defendiéndose de todo el que está, de todo el que tiene que servirte. Y entonces, en este país, amado, que lamentablemente sale un rumor o sale una denuncia y ya tú eres culpable de eso. Y esto, de la sociedad, de la Inquisición todavía, Yer Yang lo lleva a un preso porque lo acusaron de robarse 10 millones de pesos. Resulta que ya no se robó los 10 millones de pesos, pero mientras tanto ya es culpable para la sociedad, porque los medios de comunicación ya te han crucificado, te han presentado por todas partes y ya para el imaginario de la gente, Yer Yang es un corrupto, es un ladrón. Porque el Estado está tan lleno de corruptos y de ladrones que ya la gente no cree que nadie honrado vaya al Estado o está en el Estado y es honrado. Pero no será que todo ladrón juzga por su condición. Bueno, pues entonces el país entero, el país entero. Se supone que en la República Dominicana hay un principio que establece que la persona debe tratarse como inocente hasta tanto una sentencia condenatoria, te diga lo contrario. Por eso yo decía ayer que eso de destituir al Ministro de Salud Pública sin decir el por qué realmente, primero, ciertamente es un puesto público de libre remoción por parte del presidente, pero en esta coyuntura eso fue destruirlo. O sea, y lo peor de todo es lo guapo que él fue a la juramentación del otro, pero yo no voy. O sea, esa manera de desconsideración, porque por lo menos permíteme renunciar, permíteme renunciar. Eso fue lo que él debió hacer, cuando vio la avalancha, porque él debió haberse dado cuenta de la avalancha, debió renunciar y ponerse a disposición de los órganos de investigación del Estado. Yo le pido al Ministro, yo renuncio, yo renuncio y le pido al Ministerio Público que abra una investigación en mi contra. Y eso lo hubiese dejado limpio. Ahora hay la suspicacia de que Plutarco Arias cometió corrupción en las funciones que tenía. Para la sociedad ya él quedó como corrupto, o como vinculado a la corrupción de manera directa. Bueno, muchas gracias y vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, díganos, le escuchamos. Sí, para agregar algo al comentario de ustedes, o no sé si comentando lo mismo, pero me identifico plenamente con lo expresado por ustedes en este momento. Es cierto. Ninguna persona que tenga cierto grado de ética desea estar en funciones públicas en el Estado Dominicano. No. Es un riesgo para él, para su familia y para todo lo que implica la memoria histórica del ciudadano, que todos tenemos una memoria histórica. Eso está muy bien. Identificada totalmente con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Lamentablemente, esa es la sociedad que hemos construido, una sociedad inquisidora que le gusta acusar y no le permite a la persona defenderse. Inmediatamente hay un rumor, ya la persona es culpable. Lamentablemente hemos construido esta sociedad y ojalá a futuro podamos cambiar ese criterio y esa forma de pensar de la gente. Yo quiero que tú veas todos los comentarios que se han hecho con relación al hecho de que Marlin Martínez salió fuera del país. Y por eso hay que decirle a la gente que qué le importa a usted que Marlin Martínez haya salido del país. Todo el mundo ha hablado de que la justicia, de que los jueces, de que la justicia... Lo voy a tratar de mi tema, es un abuso el hecho de que los medios de comunicación tomen el nombre de Marlin para publicar que salió del país y a usted que le importa esa vaina. Ella está libre. Pusenme el término, ¿verdad? Pero hay que a la gente hay que decírselo. Y esa mujer pagó lo que tenía que pagar, por lo menos penalmente, moralmente... Ahora hay un pleitecito entre Genaro y Genaro, el papá de la víctima. Genaro, a usted le tengo lo suyo. Y Hopperman, porque él quería que Hopperman hiciera cosas que Hopperman no hizo. Bueno, hay unos líos. Va a haber un desmentido. Hopperman va a hablar. No sé si hablará o escribirá algún mensaje, pero hay un desmentido. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Después, yo diré algo a Sikyo de la basura y ya está. Gracias, hombre. ¿Qué es lo que le está pasando de Dios en Santís? Ven, Sikyo, lo que hablábamos ahora. Para la gente, Sikyo es el culpable de que no se recoja la basura. Me escribe un amigo, dice, dígale a Yeryan que estar en contra de todo no es lo correcto. Bueno, pero es así como yo lo veo. Si yo quiero estarlo, estoy en lo correcto, porque estoy haciendo lo que yo quiero. Ahora, lo que yo no puedo dejar es que usted me imponga, amigo televidente. Lo que yo no puedo dejar es que usted me imponga es su criterio. De acuerdo a mi amigo, tú estás equivocado. No, es que te he equivocado de él. De acuerdo a él. De acuerdo a él. Fíjate tú que ya estamos en contradicción. El que está equivocado es él porque me quiere imponer su criterio. Yo puedo estar en contra de lo que yo entienda. Es que tú estás en contra de todo. Tienes que estar en contra de lo que yo entienda. Y también tengo que estar en contra de él. Así que saludos al amigo. Vamos a la pausa. Está bien.